Mi nombre es Iker Sánchez, mi posición es en Phillip Pitcher, mi comida favorita es la pizza, mi jugador favorito es Edmundo Sosa. A mí me gusta mucho el minor porque es un deporte que te da un bolito de experiencia y te puede cumplir un sueño tan anhelado. Y yo vivo en la cronosa. Mi nombre es Edwin López, juego la posición de segunda base, vivo en la barriada de la primavera. Mi comida favorita es la hamburguesa y mi jugador favorito es Eli de la Cruz. Y me gusta el béisbol porque haces muchos amigos, ganas muchas experiencias como deportista, te alejas de los vicios y te llevas un buen camino. Mi nombre es Alan Rodríguez, mi posición es en Phillip Pitcher, mi comida favorita es la pizza, mi jugador favorito es Manny Machado, vivo en los algarrojos. Y me gusta el béisbol porque es un deporte que te da experiencias como deportivas, vivencias, te aleja de los malos vicios, te lleva otros buenos caminos y siempre te deja lindos recuerdos para toda la vida. Mi nombre es Ian Vargas, vivo en la mesa, mi posición es primera base. Mi comida favorita es el búfalo Will, mi jugador favorito de la MLB es Tatín Junior. Y me gusta el béisbol porque comparto con mis amigos, hago nuevas amistades, me llevo bien con los directores. Y me caen bien todos, me gusta el béisbol.